... Ubicado en el corazón de Buenos Aires, el Hotel Boca Juniors by Dissan Suites tiene todo el glamoroso y pasional espíritu porteño. Muy cerca de todo, del emblemático obelisco y de la calle Corrientes, del centro financiero de la ciudad, de Puerto Madero, de Santelmo, de la boca y la mítica bombonera, de Caminito. Un punto estratégico, en uno de los poros turísticos más atractivos de la ciudad. Hotel Boca Juniors by Dissan Suites Boca es Argentina. Boca es pasión. Boca es una marca respetada y conocida en cualquier parte del mundo. Había que materializar esta gran idea que nació como un sueño. Y el internacionalmente afamado arquitecto Carlos Ott, fue el artista invitado para proyectar e interpretar todo este sentimiento. Un hotel boutique. Un hotel de diseño con servicio cinco estrellas, donde los huéspedes y los jugadores compartirán un mismo espacio de pasión. Una experiencia única en el mundo, que conjuga arquitectura, diseño, decoración temática y servicio, con los estándares de calidad hotelera, de la cadena Dissan Suites. Al primer hotel temático de fútbol en el mundo, el hotel Boca Juniors by Dissan Suites. ¡Gracias!